Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre Tiene piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Bienvenidos. ¿Cómo les va la familia? Yo contenta de estar con todos ustedes. Otro fin de semana. Qué rápido pasa, ya estamos en el primer fin de, creo, de abril. Ya se acerca Pascua. Si todos compran los huevitos, súper carísimo. Ay, por favor. Vi que creo 300, uno así, después, un hito más grande, 500. Por favor, ¿por qué esos precios? Dios, bueno. Bienvenidos. Yo contenta de estar. Gracias, Evas Estéticas. Gracias. ¿Me ven alguna diferencia? ¿Será que se ve la tele? Bueno, les cuento que ese lugar es el cielo, más o menos, para las mujeres. Aquellas que no les gusta ir al gimnasio, como a mí. A ver, a aquellas que no les gusta la cirugía estética, como a mí también, que le tienen miedito así, terror y no sé qué. Bueno, yo también. Es ideal un centro de estética, mujeres, electrodos, radiofrecuencia, drenaje, con unas botas así, unas bototas. Cleolipolisis. Ay, ahora, cleolipolisis. Anótencen, porque es una vez al mes, 9 y 10, lunes y martes, me parece. Bárbaras. Es como una especie de cirugía estética, pero con... no, no es operación, sería cirugía. Ay, no sé explicarlo. Bueno, ve, chequen la fanpage. Eh, va a ser estética. Un beso grande a Sandra. Y, bueno, también peluquería en la banda de Santiago Capital. Están las direcciones bárbaras. La verdad, entras en ese lugar, te internas así divina y sales más divina todavía. A mí me hicieron varias cosas esta semana en rostro, en el cuerpo. Un beso gigante a las chicas divinas. Un beso grande. Arrancamos, les parece, comenzamos el programa. ¿Cómo están del otro lado? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la semana? ¿Llovió? ¿Qué onda? Ay, cómo llovió, por favor. Los pelos así, así inflados todos. Vamos a presentar música, les parece. ¿Ya se presenta en nuestro programa? Esto que nos caracteriza tanto a nosotros, santiagueños, como es el folclore. Les parece, disfrutamos de este artista. Vamos. No sigo igual, esta es la verdad. Siempre estuvo Dios con mi realidad. Solo por amor se entrega el alma. La lluvia de abril, se recorrejar, esa bruma gris, fresca en el cristal. Y el poema que es mi amor eterno. O el vino a olvidar. La lluvia de abril, se recorrejar, esa bruma gris, fresca en el cristal. Madera en flor, brillón de mujer, siento tu rumor, silbos a mi piel y mi corazón. Madera en flor, alejo de ten, felicidad. No es cuestión de edad, sino la verdad. No es cuestión de edad, sino la verdad. No es cuestión de edad. Hagan su hermosa flor Ahora Atravesando el ututu Por esa fiesta sardín Castigada por los dos Duerme mi tierra a sufrir Para el monte sale Si agrega yo Tienda su tradición Llega hasta Chacarés Cantada de corazón Sigue, sigue, sigue La chacarera A ver Ya se va Cuando el alba despierta A la arena El río blanca no deja El Chacarero Horacio Manera Fue el gallán En sus hombros sedientos Un trenzo de sol Me molina de tiento Mi amor Su destino al enero Y su sufrir Le sirve de cadenero Ya se va Cuando el alba despierta A la arena A la arena El río Baja Andar volando Andar volando Como mariposa Yo pesco la ropa Que hay en mi corazón Por detrás de tus sabores Voy perdiendo la razón Deje de que lo que estás Deje que me llames cuando necesites mi amor Hasta que esto suceda Préstate de comer Adiós Música 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 Música